La vergüenza Fuimos riendo desde el primer segundo en que mi alma se escurrió dentro de los espejos de sus ojos verdeazules. Sin necesidad de manejar hilos, mi gran amigo, L. Suspensivos, me teledirigía como un cíborg. Sin percatarme, mi vergüenza se fue por el sumidero de las aletas de su nariz. Levantaba ambos brazos, buscaba a Grace Castilla cualquier cosa para distinguirme de los seres vacíos. L. Suspensivos se dejaba mesar los cabellos, los cabellos rubios. Me exprimía hasta la última gota como el limón que gustaba de echarla al agua, nada más que no era zumo sino sangre lo que extraía de mí. Mi amigo, L. Suspensivos, la paladea y luego la traga, quedándose con el regusto metálico de su sabor que mezclada con la suya azul, da como resultado una de color violáceo. Pierdo la vergüenza y paulatinamente me desanga. VIRGEN DE LA ALAMBRADA Cuando todo va mal, confía en la Virgen María. Su mirada es dolorosa y triste. Ella sabe qué palabra pronunciar y qué deseo inmundo frustrar. Una vida fácil es fatal en la encrucijada que a su Dios tormentoso e hijo conduce a golpes al altar. La Virgen María dice no a la verdad y no es mentira, no. Es por bien de su hijo engendrado en el portal, es por bien de todos que bien quieren que con nosotros está. Alabada seas en el cielo y en la tierra, que tus miradas hieran al zorro y la raposa, que su lucha sea propicia para huir por la otra puerta, esa que dice, no pasa. VIDA Y las brumas siguieron a los escuadrones de nubes de humo negro. Los rayos del sol evaporaron las almas una a una, quedando en el lecho mortuorio de la tierra los cadáveres que nutrirán a los árboles y a las criaturas abisales. El árbol sufrió impactos del hombre cruel y abominable y sobrevivió. Testigo es hoy de Dios, orad en el cielo, gloria a Dios y paz en los lagos, ríos y océanos rodeados de bosques, valles y rincones, también en estos y en el aire pacífico, vida a piel a tus designios. EL LEÓN Y LAS NUEVE HIENAS Un bramido despertó a las hienas, del león escaparon las gacelas, risas las convierten en estatuas de sal, las hienas roen el miedo, el león les deja hurgar en las entrañas de su presa, que buitres leonados disputan con afán. VISIONES DE CIELO E INFIERNO VISIONES DE CIELO E INFIERNO Varios mundos antagónicos. Tres dragones que serpentean sus cuerpos enlodados y gigantes por las arenas movedizas de un río desbordado. Arrojan fuego con sus lenguas. En otro río, el agua desapareció y fue cubierto de monedas, y quienes se ahogaron allí ahora caminan intentando salir de él sin éxito. Un número asignado en el infierno. ¿A dónde me dirijo? ¿A quién? ¡DISPARA! Por fin, una luna de Orión. PRESENTIMIENTO NEGRO PRESENTIMIENTO NEGRO Se concibió el colorido ropaje sin ni un segmento teñido de negro. Así que es dentro. Dentro. Donde implosionan los colores en el medio tenue, negro, tenebroso, misterioso, miedo, templo. Por favor, descanse. Yo velo. El negro sentimiento es el presentimiento negro. Allá sopla el cuerno un hermano tibetano. Los timbales golpean un guerrero. Traidores acá, en la cabina de mandos de este interestelar, maquinan taimadamente nuevos caminos en el aire. No hay paz. Palomas y golondrinas asolan la civilización. Descanse, pero no duerma. Es posible, ya, que peligre el hijo del hombre alado. Corriente. Una corriente universal. Las aguas fecales de la mar. El lago del amor, estancado en la memoria. De tan claras aguas, tan claras y dulce amor. Ni páginas en blanco, barquitas de papel. En él se desploma. Arrecife abajo, bailarín del océano. Tu cuerpo angelical, baila demoníaco. Abreva el piloto espacial, suspendido en el aire. Una brisa maternal. En el aire, suspendido sobre este lago. Ve, demonio, como espuma. Muerde el metálico cuello. Agita tus pies, tus pies bellos. Ve, diablo infernal. Araña de largos cabellos. Mira que este es el océano que te hablé. Corriente universal. Pugna mayor. O tu grito de celofán. La brisa maternal. Ahogará el no muerto. No sucumbas. Y tu alma, al caer, arroja rayos y grietas. Cuán sólido desmayo es tu muerte. La nada se adentra hasta la misma cima del abismo de la tierra. Ven de anillos saturnales la vieja. No sucumbas a su obviesa mirada. Ni al sí de sus entrañas, generacionista aria gitana. Mariposa negra. De cuanta oscuridad me he visto envuelto. Que hasta la luz mortecina de la tarde. Tiñe mis alas blancas de negro. Diálogo con Dios a destiempo. Dios, elígeme a mí pues te rezo. Temo quedarme a las puertas y un largo descenso. ¿Por qué siendo vitalista y obrando sin dudar? Según lo escrito. No te me muestras con claridad en este instante vital en el que huérfano solo. No puedo sino luchar contra las pesadillas que me tienen inmovilizado. Consciente. En este gamastro ciertamente rígido en un cuarto gris. Visitado por los seres alegres que apenas conozco. Y que son unos segundos implacables en la ofrenda que de mi vida resta. Tomarás entre tus manos como hace esta niñita su muñequita de plástico tuerte y calva. Mi alma que pugna por la gloria divina. Merezco la suerte de ser arrumbado por tantos angelitos alados, sonrosados. En una sillita de niña de algodón azucarado como consuelo de aquel tiempo pasado de moda entonces. Y ahora pasado de vuelta. Oremos, dicen. Y detecto la incongruencia del desatino del viejo libro. ¿Cuál es mi destino si condenas al soberbio antes que al necio? ¿No quieres por igual a todos tus hijos? Rezo así pues. Y madre, oiga y acójame en su seno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Epílogo al Apocalipsis de Juan Nepomuceno Y me dijo, estas son las palabras fieles y verdaderas. Y el Señor, Dios de los espíritus de los profetas, envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que están para suceder pronto. Y he aquí que vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y yo, Juan, soy el que oí y vi estas cosas. Y cuando las oí y vi caer de los hinojos para adorar ante los pies del ángel que me las mostraba. Pero me dijo, no hagas eso, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles los discursos de la profecía de este libro porque el tiempo está cercano. El que es injusto continúa en sus injusticias. El torpe prosiga en sus torpezas. Y el justo practica aún la justicia y el santo santifíquese más. He aquí que vengo presto. Y conmigo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y la omega. El primero y el último. El principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus túnicas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas que dan acceso a la ciudad. Fuera perros, hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, envié a un ángel para testificaros estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que escucha diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera tome gratis el agua de la vida. Yo atestiguo a todo el que escucha las palabras de la profecía de este libro. Que si alguno añade a estas cosas, Dios añadirá sobre él plagas de este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, quitará Dios su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que están escritos en este libro. Dice el que testifica estas cosas. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús con todos los santos. Amén. Vendrán lluvias suaves. Vendrán lluvias suaves y olores de tierra y golondrinas que girarán con brillante sonido. Y ranas que cantarán de noche en los estanques y ciruelos de tembloroso blanco. Y petirrojos que vestirán plumas de fuego y silbarán en los alambres de las cercas. Y nadie sabrá nada de la guerra. A nadie le interesará que haya terminado. A nadie le importará ni a los pájaros ni a los árboles si la humanidad se destruye totalmente. Y la misma primavera al despertarse al alba apenas sabrá que hemos desaparecido.